Hola, mi nombre es Stephanie, vengo de República Dominicana, de la Universidad Pucamayma, está localizada en Santiago. Bueno, yo me dedico, yo estudié Administración de Empresa en Pucamayma. Ahora estoy haciendo la maestría de Recursos Humanos y Edual con la Escuela de la EOI. Me dedico, soy Administradora de Empresa, trabajo en Centro Médico Regional Guadalupe, queda una hora y media de Santiago y ofrece servicios de salud, salud privada. Bueno, durante esta semana, aparte de que he aprendido un poco sobre la cultura de Madrid, he aprendido sobre el tema de la transformación tecnológica, que estamos en un mundo competitivo, de mucha competencia, donde el cliente tiene la mayor prioridad. Estamos en un mundo competitivo donde tenemos que lanzar cosas nuevas, productos nuevos, servicios nuevos, para que el cliente siempre se sienta satisfecho. Bueno, realmente cuando veníamos de viaje, en el avión, estábamos que... ¿Cómo nos van a recibir? ¿Cuáles van a ser las nuevas expectativas? ¿Qué es la EOI realmente? Realmente los objetivos los hemos logrado. Compartir con diferentes personas de diferentes países, conocer esa escultura, es la mayor satisfacción que nos vamos a llevar a nuestro país. La EOI es una escuela muy organizada. Desde que impartimos a clase, hasta la hora que hemos salido, nos mantienen a corte, nos mantienen siempre vigentes en información. Y realmente nos sentimos satisfechos. Les recomendamos a todas las personas que tengan esa oportunidad de visitar a la escuela de la EOI o participar en uno de sus cursos, bueno, que le aprovechen y le saquen el mayor rendimiento posible. Gracias. 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 Gracias.